Y me fui a buscar talleres de poesía. Y lo curioso de todo, y esto es súper real, lo curioso de todo es que empecé a buscar a Argentina y escritores bien connotados, y empecé a filtrar escritores que no conocía, sinceramente, algunos que sí, otros que no, y encontré una escritora que me gustó mucho y con ella empecé a trabajar una vez a la semana, tres horas por semana, una vez a la semana empecé a trabajar con ella y nos afiadamos mucho. Entonces me gustó mucho porque ella, en realidad, como que de alguna manera siento, sin ser peyorativo, siento como que me pulió. y ya está.